Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estas perdidas, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l gym, no para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Les pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cae la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero liar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero Si no quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Porque las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero repetir pa' la playa Pero nunca pensé Iba a ser mi último día Baila a ser mi último día Darlan, just dive right in Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time Darlan, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes you're holding mine Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darlan, you look perfect tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a love To carry more than just my secrets To carry love To carry children Of our own Me I feel kids But we're so In love Fighting Against All Us I know We'll be All Right And It's Time Darling Hold My Hand Be my Girl Be your Man I See my Future In Your Eyes Baby I'm Dancing The Dark With You Between My Barefoot On The Grass Listening To Our Favorite Song When I Saw you In That Tracks Looking So Beautiful I Don't Deserve This Darling You Look Perfect Tonight No No Baby I Dancing In The Dark You Between My Arms Barefoot On The Cross Listening To Our Favorite Song I Know I Have Met An Angel In Person She Looks Perfect I Don't Deserve This You Look Perfect Tonight You Look You Look Perfect Tonight Off To 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 Gracias por ver el video.